y saludos amigos para todos los amantes del swing completo y también los que están aquí conectados con nosotros en este momento en swing en primer plano hoy hemos tenido un pequeño atraso teniendo en cuenta la importancia que queríamos hacer con este programa teniendo en cuenta la disponibilidad del invitado pero bien finalmente está con nosotros vamos a tratar de abreviar de tener una noche amena de ser lo más concreto posible y darle la bienvenida a un invitado que durante mucho tiempo estuvo en la luz pública en Cuba y que de momento desapareció muchos aficionados se conectaron con nosotros querían saber dónde estaba y bien aquí está con nosotros entonces el gran maestro yunel vaca nuevamente muchas gracias encantado de estar aquí contigo yunel primeramente agradecerte el esfuerzo que has hecho para poder estar con nosotros sabemos que la diferencia de hora que existe y realmente el nombre de la dirección del equipo de todo este equipo grande que existe en swing completo te agradecemos hoy estuvimos en la mañana y bueno finalmente el hombre está está con nosotros y eso va al marco vamos a tratar de pasar la vida y remontarnos primeramente a estos inicios de es decir yunel vaca y alonso nace el 21 de junio hace un poquito cumple este año en el año 2008 en colombia ¿cómo fueron esos inicios de un en el vaca y alonso? ¿dónde? ¿cómo aprendió a jugar? sí bueno yo practiqué casi todos los deportes yo vivía en frente de de un de una pista le decíamos la pista pero que ya había piscina había fútbol béisbol yo practiqué todo pero pero cuando era niño mi papá y mi tío jugaba entonces yo aprendí a mover las piezas incluso parece que mostré cierto interés porque ellos me propusieron llevarme a una academia de ajedrez que creo que existe todavía en colón al fin rojo pero en ese tiempo estaba como que bastante operativa pero yo dije que no era muy chico después cuando estoy ya en sexto grado terminando la primaria que estoy bueno una de las escuelas ahí en en colón si había había un profesor de ajedrez pavel pérez y entonces ahí comienzo con él y que va cuando empecé a aprender ajedrez ahí por las tardes ya me olvidé de béisbol que yo practicaba béisbol era piche recuerdos olvidé del fútbol y el ajedrez me cautivó pero fue en esa época tenía 11 años estaba en sexto grado cumpliste con esta teoría de niños que comienzan el ajedrez muchos comienzan desde los seis años siete años tú fuiste uno de los que empezaste también un poquito tarde si yo empecé tarde quizás en ese momento del año 2000 era solamente un poco tarde hoy en día si sería bastante tarde ya pero si empecé un poquito más tarde como empieza normalmente casi todos los compañeros míos habían empezado con ocho nueve años yo empecé con 11 pero ya era tarde pero no tan grave hoy en día la agresiva a una velocidad que empieza con 11 años bueno vamos a saludar a todos los amigos que se encuentran con nosotros en el chat yo no tengo mucho acceso miguel no sé si me podrás ayudar con producción y pasando ahí alguno mira saludos a la y a la y pronto estaremos nuevamente ahí en el software ya sabe saludando también vamos a estar por allá y saludando todos los amigos desde el chat saludos también a el equipo de sport y bueno a todas las familias completas para allá o hablar del año ese año tú debutas en un campeonato nacional por primera vez juega en la categoría aún si este año realmente no te fue muy bien pero bueno vamos vamos a hablar primeramente de cómo llegas tú a la y de matancera con qué edad tú llegas a la y de matancera cómo es este proceso para llegar yo creo que bastante rápido porque yo comienzo a jugar cuando estaba en sexto grado digamos a mediados de año y parece que tuve un progreso bastante rápido al principio y ya cuando empiezo séptimo y empiezo en la y de en la y de entonces en unos seis meses parece que apropese un poquitito y me cantaron para la ida un proceso bastante grande me escribieron me escribieron que tal vez tú sepas quién es no me dicen que te pregunte bacallado quién es cómo se llamaba un muchacho que compañero ahí de escuela contigo que estuvo indado haciendo una barra y me dijeron que algo le sucedió cuéntate un poquito no pues eso fue el aire eso fue el aire pero es mi amigo es mi amigo hoy en día y me ha ayudado muchísimo él se llama william era compañera éramos compañeros ajedrez y entonces ahí en la cátedra había una barra no pero nosotros éramos muy chiquiticos y había que levantarse en una había que subirse en una mesa para agarrar me subo yo no hacía una y no pasa nada pero cuando él se sube yo lo agarro con los pies y se suelta hace parte del brazo una locura te dijo que antes de iniciar no te hiciera esta anécdota porque también te traía muy buenos recuerdos entonces ya comenzando en el año 2000 decía que no te había ido muy bien porque no cuantos puntos creo que terminaste en el tercero lugar en el campeonato no digo que no terminaste en el campeonato después si normalmente esos primeros años me fue bastante mal o sea de la media más o menos así no me iba así más o menos así a la mitad de los puntos quizás un poquito más no me iba tan bien bueno que sucede entonces con el gran maestro que cuatro años después que sucedió en el estudio que hizo que cuatro años después si se ven ya los resultados en un torneo bueno yo creo que en esa generación coincidimos muchos jugadores que en primer lugar talentosos y que teníamos mucho deseo de jugar teníamos cierta pasión por el ajedrez y quizás también en la época no había muchas distracciones el ajedrez era digamos nuestro refugio ahí coincidimos por ejemplo en esa generación yo coincidí con jugadores brillantes ya sé Héctor que hoy en día son maestros internacionales pero además coincidí con Yanira Vigoa que vive en Estados Unidos hoy en día que sí son maestros también y otros grandes jugadores esa generación yo creo que ha sido por lo menos en cantidad la mejor generación de matanza y entonces yo creo que eso influyó muchísimo al estar con ellos que eran como dos o tres años mayores que yo yo aprendía mucho de ellos jugaba con ellos y eso me hizo mejorar yo recuerdo que una vez nos dio por levantar a las cuatro de la mañana a estudiar ajedrez y yo creo que eso también aunque no fue por mucho tiempo un poco que marca el deseo que teníamos nosotros de estudiar y de progresar en ajedrez yo creo que lo que pasó fue eso un deseo genuino ahí por aprender por salir adelante y también que coincidimos en el mismo lugar muchos jugadores buenos fue tu primer campeonato nacional 15-16 ¿no? fue tu primer campeonato te conviertes por primer campeón nacional fue con 15-16 sí ahí la verdad me fue bastante bien ¿no? que de ello recuerdo que quedé empatado con un jugador extra clase hoy en día un venezolano que fue una delegación venezolana invitada y quedamos en primer lugar empatado pero yo lo había ganado a él creo en en la personal y eso me daba el triunfo pero lo recuerdo con mucho agrado sí en ese torneo creo que Aramis también sobresalía como uno de los jugadores de Marcelo y en pantalla en pantalla nos está poniendo nuestra producción una foto que la verdad que ha hecho un tremendo trabajo por ahí y no sé si se podrá si se podrá distinguir pero yo sé que esa foto tiene un gran valor ¿no? ahí sí sí nosotros algunos podrán definir cuál es el invitado que tenemos el gran maestro Inés Bacayau y es el momento que es para él cuéntame de esta foto cuéntame a las personas que te acompañan bueno muy interesante la foto porque la verdad que coincidimos en ese momento mucha gente talentosa la verdad eso fue en una circunstancia gigante en Villaclara recuerdo que se hicieron dos una una en La Habana y la otra aquí en Villaclara creo que fue Carpo también como invitado y en esa foto habíamos varios jugadores que fuimos a dar las dos de Matanza todos desde la ID que fuimos a dar las simultáneas por ejemplo los que están agachados a la derecha uno es Michel mi amigo de toda la vida justo hace un rato estaba hablando con él que ha sido comisionado a ajedrez y todo entonces el otro a la izquierda es Yace que ahora vive en Rusia maestro internacional un jugador fortísimo súper competitivo también entonces de los que están parados a la derecha uno es Carlos Fidel Taguada que también coincidió con nosotros ahora tiene una beca aquí en España creo y es probador y ha alcanzado premios y todo en la música así que fíjate los talentos diversos que teníamos juntos ahí en la isla estudiando como quien soñaba a Jornel en ese entonces ser como jugador ¿a qué jugador admirado? bueno en ese momento y que estaba precisamente como invitado y era el campeón al ex campeón del mundo de Anatoly Carter desde muy temprana edad fue mi jugador favorito por su estilo por su comprensión y yo siempre lo seguía e intentaba incluso limitarlo en los planes y todo siempre fue mi jugador favorito ahí ¿crees que el juego de Jornel Bacallado se parece al de Anatoly Carpón Haku? bueno por lo menos intenta yo lo intento yo lo intento luego se parece o no creo que quedo bastante lejos pero yo lo intento la verdad un jugador que me gusta muchísimo por su estilo y específicamente por su estilo un estilo muy tranquilo pero pero muy profundo siempre busca la victoria aunque va paso a paso porque siempre es un luchador buscando la victoria muy positiva Jornel el año 2004 2007 avanzando un poco en el estilo vienen varios torneos para ti por primera vez llegas a la barrera de los 1400 cuéntame de estos torneos ya te sentías un jugador más maduro y te ha cambiado sí bueno en este momento fue un poco inesperado para mí fui ganando un poco más partidos fui subiendo el elo y me tomó un poco de sorpresa yo tuve un buen año que fue como como en 2005 creo que había subido mucho de 2000 de elo prácticamente había subido 300 puntos y me había hecho maestro fide pero más o menos hasta ahí yo pensaba que podía pero después se fueron dando las cosas y más bien me tomó de sorpresa un poco el progreso tampoco era que pensaba que iba a llegar tan rápido y me llegó un poco rápido ahí para lo que yo pensaba en esa etapa Junior Bacallado en este año ya tiene ya 2400 llega el año 2008 y su debut en el torneo capa blanca había jugado algún capa blanca yo creo que en aquel momento no existían Junior no cuéntanos cómo fue ese debut bueno en ese momento precisamente para jugar un capa blanca había como requisito llegar a los 2400 puntos de elo y era muy difícil prácticamente no había muchos torneos por elo y yo recuerdo que terminamos jugando por Camagüey por Cés pues empezamos a recorrer toda Cuba a ver si podíamos llegar a los 2400 porque era prácticamente el único torneo donde te ofrecía norma de 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 macho para seguir escalando en los títulos que estaba jubilado y ahora los 200% prácticamente en torneos nacionales e hicimos bastante esfuerzo recorrimos toda la isla donde quiera que había un torneo para ver si podíamos subir yo creo que eso es uno de los problemas grandes que ha tenido el ajedrez cubano el ajedrez cubano yo no dejo de decir que existen muchos jugadores pero que como en España o en otros países que tienes un torneo malo y bueno vas para otro y te da la chance a prepararte en Cuba con un solo torneo le es muy difícil llegar a la élite a los jugadores tienes que esperar eso es algo no se llega el año 2009 y este es un mitad el año es interesante te saludar a todas las personas en canadón gracias a todos por apoyar a seis de parte también un saludo para ti para ti aquí si te pones una pregunta a gran maestro puedes escribir entrar ahí te pones en el chat por favor para si alguno quiere entrar a la videollama con nosotros y compartir este momento que no ha brindado que no ha brindado el gran maestro entonces te decía que el año 2009 fue un año bueno ¿por qué es un año bueno el año para venir para ganar? bueno el año 2009 realmente fue bueno porque empezaron a llegar las normas de gran maestro eso también me tomó un poco por sorpresa porque recuerdo que había jugado la semifinal del campeonato de Cuba y había quedado muy cerquita de clasificar pero finalmente no había clasificado entonces creo que falla un jugador de la final y yo era el primer suplente y me avisan me avisan de un día para otro que podías ver la final y bueno llevo ahí de último y terminé haciendo una norma de gran maestro y eso ya fue un gran estímulo ¿no? para poder una gran motivación para poder seguir y eso fue a principio de año desde 2009 y justo a mediados de año puedo salir a competir en el extranjero a España y ahí logré otra norma de gran maestro ahí llegué a los 2500 junto de él así que fue como como digamos un mensaje que me estaba dando que podía hacer carrera ¿no? podía llegar a gran maestro en el año me escriben por aquí y me dicen nuevamente parece que tienes varios amigos ¿qué sucede? ¿dónde jugaban? ¿dónde jugaban ustedes tenis de mesa en la IDE? son algunas personas que preguntan ¿no? me imagino cosas que solamente puedes saber tú si no nosotros jugamos todos los deportes en la IDE jugábamos básquet jugábamos a tener en mesa fútbol hasta un día una temporada entrenábamos entrenábamos King Boxer con un profesor de bolseo o algo así hicimos de todo en la IDE nosotros bueno no me queda claro en el año 2017 tú viajas a México a los torres disculpa no me queda claro si ese es tu primer torneo internacional mi primer torneo internacional fue en el 2009 en el 2009 sí ok voy a España a jugar en un circuito en este año 2017 llegas a romper la barrera de los 1600 en el torneo Carlos Torres ¿no? exactamente si al final del año pude romper la barrera de los 1600 que era bueno ya una marca bastante difícil por lo menos para mí y era una de las metas que tenía poder llegar a esos puntos de él ¿a qué jugador cubano mirabas tú? ¿quién era el jugador que decía de capa blanca que era jugadores altivos ¿no? ¿a qué jugador mirabas? sí bueno yo soy muy aficionado al ajedrez o sea me da mucho placer ver las partidas de los grandes jugadores y yo prácticamente veía todas las partidas de los jugadores cubanos de antes de Guillermito de Vera como tenía amistad con él y iba a su casa siempre veía mucho sus partidas pero por supuesto mi generación tenía como paradigma a Lenir y a Bruzón ¿no? son los jugadores que más seguíamos que más admirábamos a mí me gustaba mucho el estilo de Bruzón específicamente me gustaba mucho un estilo muy posicional muy característico de él y disfrutaba mucho con todas esas partidas a Lenir también me encantaba ver sus partidas aunque por estilo quizás me identificaba un poquito más con Bruzón pero yo creo que esos dos jugadores por lo menos a mi generación nos marcó muchísimo eres el segundo jugador matancero y amigo de swing en primera vez Yusnel Bagallajo es el segundo jugador matancero en lograr la norma de GEM luego de esta leyenda del ajedrez cubano como es Reynaldo hasta este instante Yusnel para ti como creías ya en el año 2017 que era un wow fuerte con deseos de que sabías que ibas a continuar todavía que te faltaba aprender bueno bueno en el 2017 yo creo que fue un año 2017 2017 fue un año que que estudié un poco ajedrez yo recuerdo que en 2017 yo tuve una buena preparación con el gran maestro habanero que vive en Matanza Yuri González y estuvimos dos meses preparándolo muy bien para la Copa del Mundo y hacíamos muchas cosas ¿no? y en 2016 2017 jugábamos torneos a cada rato yo creo que esa buena preparación me ayudó a mejorar yo creo que a todos nosotros Yuri también mejoró muchísimo todos nosotros mejoramos y yo creo que fue por la preparación la constancia de la preparación que mejoré muchísimo pero pero fue muy difícil ¿no? hubo un momento ahí muy duro en el entrenamiento de desgaste de cansancio etcétera pero en ese momento yo creo que llegué a mi mejor nivel en ese momento de 2017 creo que el año 2017 por eso te he preguntado este año de Comisión de Cacallado a despegar desde un grupo de días saludos también para a mí y bueno y ahora y en el año 2017 para mí la prensa recuerda de un estable en el año 2018 y con esa y un toda esta terapia ya recordamos que para este año de domingue para los que sobre el mundo de la jerez ya no se y comienza con la escuela de Lázaro en ese se dice la prensa que fuera que contra asume el primer tap que sintió los colegas existían o personas con calidad para un empacado representado sí bueno fue realmente una cosa muy circunstancial de momento los dos mejores jugadores incluso Juniecki que estaba también los tres primeros jugadores de Cuba se habían quedado fue un momento realmente circunstancial que nos tomó un poco de sorpresa yo realmente hubiera preferido jugar el último tablero y que todos esos jugadores jugaran porque hubiéramos tenido muchas posibilidades de luchar por un buen puesto en la Olimpiada pero luego de eso lo afronté sin mucha presión o realmente lo traté de disfrutar al máximo jugar en el primer tablero jugar con grandes jugadores pero fue eso en primer lugar un poco de sorpresa y luego sin presión o jugué sin presión jugué una muy buena primera mitad en muchas partidas pero ya después en la segunda mitad no fue tan así y no me fue bien en general me fue bien pero si tienes que señalar en esta Olimpiada la mejor partida que jugaste ¿cuál fue la mejor jugada? la mejor partida bueno ahí quizás hubo unas victorias buenas pero quizás así la que más recuerdo fue las tablas contra una leyenda del ajedrez que se llama Víctor Boloban jugado moldavo que fue de la élite de los 1700 y tanto hoy en día creo que tiene algunas funciones en la FIDE en la Federación Internacional pero como Víctor Boloban ¿no? exacto Víctor Boloban libros, literatura el ajedrez sí muy buen escritor también entonces yo creo que es la que más recuerdo hubo otras buenas victorias contra grandes maestros pero esa me marcó porque la disfruté mucho a la oportunidad de jugar con una leyenda del ajedrez bueno vamos a vamos a hacer un un breve refresco ¿no? vamos a una pausa regreso te voy a dar unos segunditos para saludar a las personas también para que piensen en el top 5 de ajedrez de Junier Bacajal ¿quiénes son los 5 ajedrecistas mejores en la historia para Junier Bacajal vamos a una pausa Miguel continuamos aquí en primer plan y bien amigos ya estamos de regreso estamos de regreso porque ya hay un mes Bacajal acaba de pensar ¿quiénes son los 5 jugadores de ajedrez de toda la historia para ellos y preferiría recordar del quinto a final este es el suspenso de que yo sé que es muy difícil la historia pero bueno vamos a hacer un esfuerzo vamos a hacer un esfuerzo y entonces te comentas que tenemos un esfuerzo bueno para mí los pongo de esta manera esto es una conversación que he tenido cada cierto tiempo yo los pongo quinto y cuarto pueden intercambiar a Capablanca y a Carpo pueden intercambiar el quinto y cuarto no importa en el orden que se ponga en el orden sí luego en el 2 y el 3 en el 3 y en el 2 y en el 2 y en el 1 sin duda el número 1 ¿crees entonces tú que estos jugadores de antes siempre se ha especulado siempre lo estudiaron pero después de la salida pero después de la salida de los del 2 creo que se ha hecho mucho prepararse si normalmente las personas piensan en que en que todas estas computadoras etcétera ayudarían al campeón y ciertamente ayudan al campeón pero lo que más ayuda es a cortar la brecha con los jugadores de atrás entonces yo creo que si bien el campeón tiene acceso a esos buenos programas de análisis toda su competencia también entonces acorta más la distancia entre el talentoso y el trabajador entonces yo creo que aún hoy en día donde hay tantos recursos para aprender y mejorar tanto y que todo el mundo esté muy bien preparado aún así que haya un jugador que domina el resto que sobresalga con tanta claridad por encima de restos yo creo que es un fuera de serie y bueno por muchos otros motivos lo consiguieron mejor jugando por la historia en todo ritmo de rápido es un campeón que te puedes encontrar jugando un super torneo y a la noche encontrártelo en un ches un sitio gratis jugando con cualquiera a un minuto o sea me parece la cúmpide yo creo del campeón del mundo bueno no sé si viste que algunas personas entraron al chat y estaban poniendo su top 5 de ajedrez imagínate tú es imposible conseguir tanta leyenda me pone yo mis días Manu Karsen Kasparo Pichet Capablanca todo el mundo pero lo que sí es algo concreto es que todo el mundo va sobre la misma base todo el mundo uno lo pone arriba uno lo pone también por un gusto pero sobre eso actualmente está realizando el evento en alguna publicación estudia acá en Estados Unidos y mencionaba cuál es tu favorito para el evento ya sabes un poco avanzado Nepo si ya tú vaticinabas que Nepo volvería a retar a cárcel o creías en jugadores como Karpana como Liren que en algún momento pensaron que estaba cansado y ahora se ha recuperado un poco cuál era tu pronóstico yo sabía que Nepo iba a tener un buen torneo porque casi siempre un jugador que se prepara para jugar el campeonato del mundo trabaja mucho y tiene muy buenas ideas y casi siempre la mayoría de esas ideas no sale en el campeonato del mundo pero luego queda de reserva para los próximos torneos sabía que Nepo iba a ser si no el que más uno de los jugadores mejor preparados y luego Caruana que siempre ha demostrado una alta preparación un nivel de competencia muy alto y el chino Din Liren que pensé en algún momento que podría ser el favorito y por supuesto el signo de interrogación sobre Alireza la nueva estrella del ajedrez que podría ser o no ser yo creo que entre esos cuatro yo pensaba que iba a salir el campeón hubiera preferido ya para gusto personal que no fuera Nemo para no repetir pero no hay nada que hacer jugó de manera brillante y ya está prácticamente matemáticamente clasificado solo le falta una tablita en las dos partidas que quedan yo creo que bueno no estoy seguro si cualquiera de los jueces cualquiera de los jueces no creo que iba a ser imposible visitar la corona Carcin para que es que es un poco ya como que quieren que Carcin suene pero es por su talento y bueno es mejor hasta que se diga lo contrario yo no sé si puede ponerme ahí de gran maestro cuando se hace gran maestro no sé si puedes ayudarme este es el otro aquí están aquí están las normas de lo cierto si ahí está la norma eso es el bueno el congreso de la FIDE que finalmente aprobó el título de gran maestro la limpiada del 2002 y las normas son las que aparecen abajo ahí perfecto vamos a regresar entonces al año 2018 que estamos en esta en este en este de Batumi el año el año excelente para ti recuerdo que era seguida en matanza este acoño que es bueno que hoy el puesto de tantos años y entonces en el año ya no ya no se encuentra el producto completamente ocurre en una serie de casos otros programas tal vez en un momento cruzón nosotros estamos haciendo otro equipo que le explique toda esta situación que nos vivió a su alrededor pero Yusner Bagallado se encuentra en el año 2019 como el mejor jugador de Cuba el mejor jugador cubano que existía en ese momento en el 2019 y de pronto Yusner Bagallado deja sale de la luz pública no juega el campeonato nacional y sale una nota de la prensa que decía que Yusner Bagallado no jugará en el torneo nacional no juega el torneo nacional por ende es separado de la prensa ¿qué sucedió Yusner? muchas personas yo me incluyo recuerdan las personas que en algún momento estaban haciendo no solo por ti sino por parte de la red que fuera ventaja para ti que tenías que presentar esta olimpiada pero también llega esta situación con respecto al MES entonces o gran maestro porque no quedó claro eso Roberto que Roberto García Pantoja y bueno tú tomas una postura hablamos un poco que si quieres hablarnos sobre esto quieres lo que no lo comente pero muchas personas necesitan que de pronto los más agregados sabemos pero las demás personas decían ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno lo que pasó es que en ese momento estábamos en la pandemia y la olimpiada se iba a hacer de manera online y bueno yo estaba como que propuesto para jugar uno de los tableros de la olimpiada no creo que iba a jugar el primero de manera online pero bueno ahí con el tema del ajedrez y el pago pasan muchas cosas atrasan los pagos a veces no pagan a veces yo ganaba un capa blanca y cobraba a los dos años el dinero de la olimpiada nunca lo pagaban problemas con los pagos y también el pago de gran maestro a Robertico le debían como 10 meses de pago y él reclama y entonces lo van a sancionar por reclamar entonces me pareció como mínimo injusto y o sea me parecía que no tenía eso sentido como una persona que le estás debiendo un dinero disculpa que te interrumpa yo recuerdo que Robertico sencillamente lo único que hizo a mi modo de ver fue poner en un post en redes sociales acerca de lo que le decía ya limitado en acudir como muchos en nuestro país que a veces no se han limitado en acudir y se sabe lo que se va a hacer y bueno creo que esto le dio una sanción más bien injusta cuando no sé si podrás explicar a mis amigos que no conozcan mucho cuando tú eres MI bueno en ese momento para los grandes maestros ofrecían 100 CUC al mes 100 CUC al mes pero pero bueno para nosotros es importante porque sin patrocinio sin poder prácticamente competir en el extranjero era prácticamente el sustento no había otro y ese es el dinero de 10 meses que le debían que le estaba reclamando era un dinero que por ley le tenían que dar o sea al protestar lo que hacen es sancionarlo y bueno eso de lejos uno lo mira y se da cuenta que una injusticia completamente y bueno en ese momento la única manera de mostrar mi apoyo por él fue renunciar a jugar a la Olimpiada y eso fue lo que pasó solamente ¿Renunciaste a la Olimpiada y renunciaste a la Federación Cubana de UNED? no a la Federación no o sea renuncié al equipo pero a la Federación no yo realmente no he jugado más pero no yo no tengo pensado ni cambiar de bandera ni nada de eso sencillamente renuncié al equipo lamentablemente en algunos momentos las federaciones jugadas no solo de los presidentes no solo de la Federación no solo de la Federación o de la Federación o del Belén o de la Federación estoy hablando de los presidentes los presidentes de las federaciones no son las más al gobierno o a una institución que a sus propios atletas yo pienso que la razón de estas personas es la realidad es decir, en este momento y esto al número uno a Lázaro Bursón, pierdo a Vinicius también también no jugué a Barcelona en Cuba de Vinicius realmente hay un problema en Cuba lo sé que lo existe pero no creo que sea un jugador y con Maran yo quiero perdiendo jugadores cuando yo me quedé calmado con tantos jugadores cubanos no sé no sé qué sucederá al respecto pero ojalá que sea del ajedrez bueno Virgil algo más que quieras apuntar con respecto a esto no 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 nada no entonces continuamos continuamos entonces esta entrevista porque ya saben amigos lo que sucedió con Junior Bagallado no desapareció no pero a Estados Unidos como no pasó nada no hizo nada más sencillamente lo que un compañero eso habla de ti no sabemos los jugadores mejores jugadores que Cuba y hace eso habla del tipo de persona Junior no entonces después de esto viene una etapa de entrenador de esta manera no escuché bien eso último es que tenemos un delay ahí con el tema de la conexión después después de esta etapa de Cuba y llegas a casa que bueno ahora que vamos a hablar de las cosas a que te indicas si no bueno en casa normal tengo con mi familia tengo un niño estoy casado desde el 2014 y y nada o sea estoy más bien sobre todo dedicado a entrenar tengo la oportunidad de entrenar fuertes jugadores alrededor del mundo y lo estoy disfrutando muchísimo la verdad es otra otra lista del ajedrez que también me lleva a investigar mucho ajedrez para poder ayudar a los jugadores y eso es lo que estoy haciendo sobre todo y la verdad que me va encantando extraño mucho jugar me imagino que en algún momento volveré si encuentro el espacio para poder entrenar para mí volveré a jugar porque la verdad que es lo que más disfruto pero me encontraba con esta lista de entrenador y y y me está viendo bien la verdad y y disfrutándolo muchísimo también aprendiendo muchísimo tienes un 1590 actualmente ¿no? si yunel entonces tenemos a venir para callado entonces como como entrenador tenemos a como entrenador y antes de para ti en cuarta partida nunca va a volver bueno partidas importantes pues no recuerdo una partida partida bueno en el 2017 le pude ganar a un jugador del álice en al ruso Fedoseyev en una partida de una copa del mundo eso fue una buena partida pero así por partida no yo recuerdo que quizás así la parte que más satisfecho estuve fue cuando estaba tratando de llegar a 2600 y bueno hubo una serie de partidas importantes donde donde incluso me ofrecían tablas y era un momento de ansiedad porque la posición era muy compleja y había que decidir o aceptar o continuar y entonces finalmente tomaba la decisión de continuar porque estaba luchando por eso y finalmente podía ganar y yo creo que en ese momento de esos torneos en esos momentos claro las últimas rondas fueron varias partidas pero recuerdo así como un momento muy satisfecho de la decisión de seguir jugando de seguir presionando de no dejarme vencer por la ansiedad yo creo que es el momento así que recuerdo con más satisfacción de la parte competitiva y el momento que quieres volver a Junior pues bueno seguramente habrá mucho ¿no? muchísimo muchísimo hay una cosa que pasa en las Olimpiadas que que no pase un torneo individual hacer un torneo en equipo sin meter la pata no solamente estás embarcando a ti mismo sino que embarca todo el equipo yo creo que esas partidas se sufren más yo recuerdo que en la última Olimpiada tenía una posición ganada contra la otra leyenda del ajedrez ganaba en una jugada contra Kirill Jojeff un jugador de origen Bulldog y en una jugada ganaba y terminó perdiendo y terminamos perdiendo el match entonces yo soñé todo con esa partida y hacía mucho tiempo que yo no cogía lucha con una derrota y esa partida ¿es un puro de tiempo? no, no, no no fue un problema de tiempo un problema de que había calculado una variante y ya la tenía preconcebida para hacer la jugada y en vez de tomando un tiempo y ver si había otra pues seguí hacia adelante y pasé por alto una victoria fácil la verdad bueno te estoy vamos a coger un eso no porque te estoy tirando ahí con todos los hierros me dice coño mi amigo Raulito ahí con una encerrona no, tranquilo eh jugador que te ha sido más fácil o sea jugador puede ser un gran jugador pero que te ha sido muy fácil bueno ahora no me viene así no me viene así a la memoria no recuerdo un jugador con que con que le gane con cierta facilidad no me viene a la memoria ahora la verdad bueno y viceversa un jugador que se te ha hecho muy fuerte en partidas rápidas partidas leyes sí bueno es un jugador que por ejemplo que cuando empecé a competir un poco más alto nivel siempre me ganaba muy buena producción siempre siempre me ganaba mucho después bueno después alguna que otra partida de rap y la habré ganado pero pero siempre en partidas clásicas siempre me apretaba muchísimo sí ¿a quién tiene que agradecerle un desvaneado de los amigos de la hablando de los amigos personales en este momento hablando de los amigos de la gente como que mencionamos ya maestro internacionalista de los y otros de 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 sí bueno yo creo que la lista no no alcanza hay que hacer otro programa solamente con la lista a mí me han ayudado mucha gente desde el principio empezando por mi familia mis padres mi tío me ayudó muchísimo en un momento clave que que tenía que jugar en el extranjero porque el ajedrez no tiene patrocinio entonces mi tío prácticamente me ayudó con todo eso y fue un momento clave o sea mi familia me ayudó muchísimo pero luego empezando por ejemplo el primer entrenador que tuve para el pérez creo que está viviendo en Estados Unidos ojalá y pueda escuchar esto me inculcó mucho el amor por el ajedrez incluso después que yo estaba en la ida siempre mantuvimos una amistad y siempre me daba consejo hasta el día de hoy luego en la ida muchísima gente me ayudaron Junco por ejemplo que todavía está por ahí con Matanza pues me conseguía torneo Carlos fue entrenador tuyo acá Carlos Real también lo que fue como como unos meses después se fue de la ida tuvo un problema y se fue pero también en esos meses nos enseñó ajedrez Chuchi Castillo fueron menos tiempo pero también nos ayudaron siempre también los amigos que estábamos ahí estudiando Héctor Yacel el mismo Michel Yanira Tahuadita todos ellos me ayudaron muchísimo en cuestiones de la beca uno estaba becado ahí necesitaba ayuda ajedrezísticamente yo aprendí mucho de Yacel y Héctor que eran los más grandes y sabían mucho más y a partir de ahí hacia adelante muchas personas el mismo Reinaldo Vera que me invitaba a su casa para mí que no era nadie ir a Casa Vera y aprender un poco ajedrez jugar unas partidas eso era lo máximo y siempre estuvo al tanto de nosotros también nos ayudó muchísimo y así y la etapa más adelante muchos jugadores jugadores me han ayudado el mismo Cruzó siempre con consejos con ayudas más concretas etcétera siempre he recibido mucha ayuda no hay duda que Vera es la Biblia casi toda la generación ya sabía de Renato era toda una institución se llega a la etapa de el bacalhado ¿dónde pueden ver si existe hoy aquí un niño por ejemplo tiene un profesor Miguel no sé si sale con el el la pantalla ¿qué tiene que hacer a usted cómo puede hacer bueno ahora yo tengo un curso para enseñar ajedrez que lo hago con otro amigo gran maestro y que se llama el bunker ahí yo creo que por facebook y esas cosas lo pueden encontrar pero sobre todo en los catálogos de los sitios de internet en chess.com en lichea ahí está mi catálogo como entrenador por ahí me pueden contactar ajedrez específicamente hablando ok entonces ya saben amigos si quieren tener la oportunidad ¿no? desde a este gran maestro cubano creo que no todo tiene jugador de estas características y conozco sobre este para un entrenador para un saca creo que sería dos te aseguro la también entonces no te me puedo decir del programa del programa decirme si te gusta el pelot grande si ya no tengo tiempo para seguir casi ningún deporte pero cuando era niño seguía mucho la pelota como matanza no ganaba yo le iba a industriales y más o menos siempre que puedo estoy al tanto de echar un vistazo a los deportes béisbol la NBA etc pero si me gusta me gusta de niño lo jugué antes de jugar ajedrez yo jugaba en el short y jugaba piche también pero hasta que tenía como 10 años por cierto yo jugué béisbol en Colón y yo fui una provincial y todo y en el equipo estaba José Miguel Fernández ya en ese momento en ese momento ya se le veía buenas cualidades yo recuerdo que llegaban al estadio llevaba a alguien por ejemplo y le decían mira esto y lo ponía en tercera en ese momento jugaba a tercera base y le tiraban unos rollis duros él siempre decía que pique y las cogía todas después no lo fui más y lo volví a ver en la ida y era pelotero y después cuando lo vuelvo a ver ya estaba en el equipo de matanza bueno José Miguel debe ser una de las personas que ve también el programa así que seguro que ve tu sí él no se ve a contar de mí porque yo jugué bien poco pelota con él como unos meses y eso pero después me alegre de verlo también de Colón era su primo Lázaro Herrera no sé Keche también también primo de Miguel Fernández entonces ¿cómo va a estar cómo va a estar la vida de entrenador porque son dos cosas diferentes la gente no sabe que puede ser un buen jugador pero sin embargo el juez o de Belsa hay entrenadores que no son tan buenos ¿qué te gusta más? ¿el jugador o la vida de jugador? yo o sea me gusta más competir definitivamente disfruto mucho el ambiente de competencia pero como entrenador o sea no es que no me guste sencillamente que me gusta más ser jugador pero como entrenador también lo estoy disfrutando uno tiene que investigar mucho buscar muchas posiciones para ayudar a cada uno de los alumnos y es como un trabajo mucho más amplio incluso que para jugador y también lo estoy disfrutando estoy repasando partidas que alguna vez repasé descubriendo nuevas ideas nuevas posiciones también el trabajo analítico me ha ido bien algunos alumnos grandes más internacionales han podido usar mis novedades y han podido tener buenas victorias y todo ese trabajo se disfruta muchísimo también en tu investigación ¿qué tipo de jugador se considera un jugador? ¿qué tipo de jugador? ¿qué tipo de jugador se considera un jugador sólido un jugador más fuerte en los finales estratégico? yo soy más bien de corte posicional y en los finales no me va mal soy un buen finalista a mi nivel y más bien de corte posicional ¿cuál de las tres fases de juego? mira, más apertura medio juego final a mi me gusta más el medio juego el medio juego pero el final también lo estoy disfrutando la apertura no me gusta mucho en comparación con las demás entonces por eso eres jugador ¿te gusta basar en posiciones cerradas? semi abierta semi abierta cuando niños jugaban la apertura para la plantación sí cuando niños soy bastante versátil sobre todo en el repertorio con Blanca más o menos abro las dos manos con peón dama con peón rey con inglesa con cualquier cosa yo sé que eres una persona modesta ¿no? por eso voy a decir hoy no lo vas a decir tú me ha llegado de varios jugadores fuertes de la élite la defensa de Tocán con Tocán es para el puerto el nombre de los jugadores que han dicho no escuché esa última parte ¿qué opinión te merece esta opinión de jugadores ¿no? que señales tu defensa sobre la Carocán vale sí la Carocán fue una apertura que yo escogí porque Carco la jugaba hoy en día por supuesto se juega diferente como la jugaban ellos y he tenido bastante experiencia jugando a Carocán ¿no? por eso la juego un poquito bien y por eso la gente quizá piense que conozco mucho pero es sencillamente la experiencia que tengo jugándola bastantes veces es la comodidad que sientes la comodidad que sientes con esta línea ahora que tienes ahora la que tienes la oportunidad este programa se ve mucho aquí en los Estados Unidos también en Cuba pero muchos jugadores también saludos ahí a nuestro director de Mala saludos a la familia este es nuestro director él fue uno de los que estuvo bastante y contento de que estuviera con nosotros es la oportunidad de aquí saludar a Estados Unidos amigos que también no vean amigos quisiera hablar de jugadores me entraba por aquí bueno ahí en Estados Unidos hay muchos jugadores de ajedrez la conozco muchísimo pero muchísimo pero bueno así los últimos que más recuerdo son Yanira Vigoa una gran maestra de Matanzas precisamente que vive ahí y por supuesto Alenier Bruzón Quezada que son todos jugadores que uno compartí con ellos equipo y todo y que ahora viven ahí así que también les mandaría saludos Bueno vamos a tenerlo por aquí tal vez yo te mande el saludo a ti cuando lo tengamos por aquí te llega un saludo ahí directamente desde aquí de parte de ellos entonces ya casi te dejamos descansar sabemos que cada hora es tres y media de la mañana aproximadamente no es las cuatro y media cuatro y media de la mañana pero vamos vamos a ir vamos a ir cerrando pero no quiero despedirme sin preguntarte que crees que con el ajedrez jugador yo creo que lo que pasa con el ajedrez cubano es lo que pasa con todos los deportes y con todas las áreas en Cuba estamos el sistema mismo en su naturaleza no va a ser progreso entonces todo se va todo va menguando entonces es lo que pasa es el reflejo de todo lo que pasa en Cuba de momento yo creo que no hay esperanza ni para el ajedrez ni para otros deportes que también no se avisó un cambio positivo con respecto a la familia me decías que es mi niño mi esposa cómo va la vida toda la vida familiar sí gracias a Dios excelente excelente la verdad que que o sea mucho de mis resultados por ejemplo en 2017 y eso fue mucho el apoyo de mi esposa prácticamente yo tenía todo el tiempo que requería mi entrenamiento y ella siempre me apoyó así que yo creo que le debo muchísimo en ese resultado de la meta que es la meta más alta que he alcanzado de romper la barrera de los 600 se lo debo muchísimo a ella qué bien bueno me preguntan también que si aprendiste a cocinar y específicamente si aprendiste a Frey Huevo esas son cosas de Jazz ahí nosotros hacemos competencia a ver quién cocina mejor y ahora me escribió entonces te puedo olvidar preguntarle si aprendí a Frey Huevo Jazz es un tremendo jugador un buen jugador sí un fuera de serie un buen jugador de hacer un buen jugador y uniel entonces esta bueno decirte que parte este es tu programa cualquier cosa como yo y el que nosotros entre ese programa ha sido un gusto y nada bro el ajedrez igual y también un día te lo agradece a los aficionados bueno muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de producción programa invitado y encantado de haber estado por aquí bueno nos vemos en la próxima y quisiera después que en algún momento tenemos un segundo contacto que nos traiga y lo podríamos rápido podríamos que alguna conocedora pueden dar respuestas y a lo cual está bien bueno a descansar entonces un abrazo bien este fue el gran maestro de unión para cada uno de los mejores jugadores aterés cubano en algún momento llegó a ser el mejor jugador de Cuba luego de la salida de Lázaro Gruzón de Niel Domínguez y precisamente en el año 2019 que surge este problema a través de la Federación Cubana no ha sido el primer jugador que tiene problemas con la Federación Cubana sale sale de la República muchos no sabían dónde estaba dónde se encontraba el mejor jugador ya lo vimos hoy respondió algunas preguntas en algún momento imagino que tendrá la oportunidad de hacerlo espero usted que haya disfrutado de este programa estuvimos hoy un poquito tarde la próxima semana esperamos tener a otro campeón cubano no importa que sea se comunique pregunte haga la pregunta todo esto es un programa de la Federación cual usted dijo pero también también por el tema de la y bien por aquí ya vamos vamos cerrando el próximo viernes recuerden 8 y media de la noche vamos a estar aquí en swing en primer plano esperamos tener otra sorpresa para ustedes los dejo y que descansen buenas gracias